Galán y la revienta, la destroza Alejandro Galán Vela se dobló el pie Vela se dobló el pie Sí, sí, pero se ha doblado bastante Se ha doblado bastante Se ha doblado bastante Es en donde él tiene problemas en el tobillo Se lleva esas tobilleras Vamos a ver Se lo ha doblado bastante Vamos a ver Aquí entraron los servicios médicos Justo fue al intentar saltar esa bola Quiso saltar Vamos a ver, se ha quedado tendido Fernando Benazegui Para el contraataque sí, se ha quedado tendido Además se ha visto el movimiento Ha habido un momento que incluso el propio Juanis ha asustado Creo que ahora mismo no tiene el tobillo en su sitio Fernando Benazegui Vamos a ver No hizo un movimiento tan brusco, ¿no? Como para que se le saliera No, sí que es verdad que Vela llevaba este año Roby con problemas Bueno, mucho tiempo, ¿no? Con problemas en el tobillo Este año creo que fue en Marbella Vamos a ver La raya de saque Bueno, por lo menos La cara de Vela es De aparente tranquilidad Aunque obviamente la profesión irá por dentro Él está acostumbrado, ¿eh? Le pasó muchas veces Y siguió jugando Al final esa articulación se queda como hiperlaxa, ¿no? Total Por eso se le sale tan fácilmente Pero después Capaz que le vuelve a su posición De todas maneras Él se cuida muchísimo Se pone una protección ahí Unas tobilleras Sí Especiales Pero no estaba vendado, me parece, ¿no? Sí, por lo que acabo de ver No estaba vendado No estaba vendado, digamos Puede ser que lo venden Le hagan una especie de estrigo Sí Para que pueda continuar Esperemos que sí, ¿no? Para Que se pueda hacer Cuando este partido Estaba en el lombro Es muy grave Porque Porque no es el tobillo Se queja un poco Del Del tendón de Aquiles Claro Así le está tratando ahora El El médico Intentando ver esa parte Es ahí donde lo nota Pues ojalá que no, ¿eh? Esperemos que no Ojalá que no Es la lesión que más miedo Le tuve toda mi vida El tendón de Aquiles La han sufrido además Algunos jugadores El último Reciente caso Ha sido el de Ramiro Moyano Que estuvo prácticamente Pues Media temporada En el dique seco Se ha recuperado Afortunadamente Muy bien Pero ¿Se cortó el tendón Ramiro? Sí Sí, sí Lo cortó y lo operaron Sí, sí Y bueno Es una lesión que por ejemplo En el tendón de Aquiles Ha retirado de manera Prematura A Pablo Ayer Aguibe A la jugadora También de Bahía Blanca Y obviamente Es una lesión grave Es una lesión muy grave Muy grave Muy dolorosa Y complicada Pero me parece que no Por lo que estoy viendo Bueno, puede ser desgarro En ese momento Fernando Belaseguín Sí se queja Cuando hace ese movimiento El médico Le está preguntando Pero Vamos a ver Ahí está Miguel Esorili También está Juan Imieres Está atendido Fernando Belaseguín De cero De todo el mundo Obviamente La frase De Fernando Belaseguín Es digna De un jugador Que ha estado 16 años Número uno Del mundo Me da igual Me da igual Que me lo rompa Yo quiero jugar Esta final Sí, por supuesto Pero tampoco Hay que hacer La gloriosa Si está mal Porque se puede romper Mucho más todavía Y aparte Si no están Excelentes condiciones Va a ser muy complicado Que puedas ir jugando Y ganando este partido Quiere probar Vamos a ver Obviamente Primero hay que decir La decisión Los límites de tolerancia Al dolor No son los mismos En todas las personas Belas los tiene Descomunales Pero luego También está La decisión última Del jugador Y valorar Lo que está en juego Lo que te puedes arreglar O cuánto te puedes arreglar Probablemente el deseo De Fernando Velaseguín Es como sea Yo lo veo Que se está tocando El gemelo Es lo raro Necesito con el gemelo No sabe creo que bien Donde es el dolor Me parece Porque sintió un dolor Muy fuerte Pero No va a seguir No puede seguir Pues es una auténtica pena Es una auténtica pena Es una auténtica lástima Es una auténtica lástima Tener que ponerle El punto y final Hacia la final Apoyado Cuando El médico le ha dicho Que es mejor que lo examinen Porque a lo mejor No puede que sea una lesión No tan importante Primero Nuestro deseo es que sea Dentro de La gravedad que tiene Porque lo ha retirado De una final Lo menos grave posible Por supuesto Pero el gesto De Fernando Velaseguín Por los testimonios De quienes han padecido Una lesión Antes de donde aquí Es como si tuviesen Una pedra Tras un inicio de partido Igualado Y cuando iban disputados Diez juegos Y en el luminoso Marcaba un inalterable Empate a cinco La mala suerte Se cebó Con el 16 años Número uno del mundo Fernando Velaseguín En forma de lesión En forma de lesión